Bueno, madre mía, cuánto tiempo tengo. He ido anotando aquí y me salen más de 60 preguntas, la verdad. Esto daría para una tesis doctoral que estaría encantado de hacer. De hecho, estoy escribiendo un libro y me inspiro en todo el mundo, incluyendo en ustedes. Me cuestan más las preguntas concretas, curiosamente, y de filosofía voy mejor. Yo soy un científico teórico y me muevo más en los marcos conceptuales. Pero quiero decir que cuando se me han hecho algunas preguntas sobre qué aspectos concretos de la ley pondría usted para mejorar, por ejemplo, la tasa de desempleo que uno puede pronosticar de cara al cambio de determinada actividad. Primero, que yo no soy economista y aunque leo, este verano me he leído nueve libros de economía, incluyendo uno de cómo contársela a mis hijos, no tengo ni idea. ¿Por qué leo economía no siéndolo? Porque pienso que es un problema transversal y uno tiene que tener un entendimiento de áreas, digamos, en las que se apuntala lo que uno quiere decir. Porque me han hecho preguntas al final con las que me siento mucho más cómodo de contestar, que son un poco reflexiones, opiniones sobre el optimismo, por ejemplo, que me hablaban. Pues estoy trabajando en optimismo informado, en el optimismo racional, que es una disciplina en la que uno puede apuntalar con razones ese nivel de incertidumbre que la ciencia tiene sobre que no sabiéndolo todo, el famoso vaso medio lleno, medio vacío, uno puede juntar razones para el optimismo y es un optimismo informado. Aspectos concretos. Bueno, vamos a ver, del grupo mixto, ¿qué puedo ir rescatando? Porque la verdad es que varias de las preguntas me hacían daño por la precisión y la agudeza. Me encantaría poderme documentar y contestar con precisión. Me hablaba, por ejemplo, sobre qué modelo económico alternativo. Y he hecho ya la reflexión de que no soy economista, pero me he leído algunos, he tenido oportunidad de hablar en persona con la mujer que ha hecho este modelo de la rosquilla, del donut. Y Kate, que es una mujer muy inspiradora, tanto es así que ha movido a que la ciudad de Ámsterdam lo esté poniendo en marcha. Probablemente no funcione como no funciona prácticamente ningún modelo económico. ¿Por qué? Porque los fundamentos de la economía se apoyan como en los gases nobles de la física, en falsedades. Simplemente hacen una asunción de que los gases son nobles, que no hay ningún gas que lo sea, pero una vez que se asume eso se hacen unos cálculos muy precisos de física que funcionan para el noventa y tantos por ciento de las situaciones. Es una técnica habitual en ciencia que funciona. Entonces, el modelo de la economía de la rosquilla no funcionará perfectamente y aplicándolo de learning by doing, aprendiendo sobre la marcha, pues probablemente la ciudad de Ámsterdam esté en buenas condiciones para dentro de un par de años contarnos en qué han fallado estrepitosamente y en qué, sin embargo, han podido ir funcionando. Lo que pasa por ese modelo es hacer una auditoría muy transparente y muy exhaustiva de todos los gastos, consumos y de todos los sectores y ir reconvertiendo rápidamente aquellos que más emisión, que más huella. El concepto general de la rosquilla no es nada renovador. Yo les invito a que miren desde Wikipedia hasta el propio libro de la autora, que es estimulante, pero por lo que he tenido oportunidad de hablar con economistas mejor formados que yo en economía clásica, pues probablemente no funcione. Como ese hay alternativas. Tenemos la economía circular, que sabemos que no es circular, con lo cual, igual que sabemos que el desarrollo sostenible no es sostenible, entonces son oximóronos a los que estamos expuestos y parece que los asumimos después de usarlos mucho y nos acostumbramos a cosas que son imposibles, como un desarrollo sostenible. Si uno se desarrolla, llegará un momento en que tocará el techo de algo, por ejemplo, los recursos. Bueno, pues la economía, como digo, se apoya en eso. Entonces, ¿qué modelos? Pues probablemente no haya ninguno. Y lo que sí está claro es que tenemos que huir despavoridos del actual. Y, claro, esto a algunas personas les genera mucha inquietud porque piensan que huir a lo desconocido es tremendo. Bueno, cuando uno huye de un incendio no se preocupa mucho a dónde va. Se está quemando y, de momento, quiere no quemarse. Y esto es lo que está ocurriendo con el modelo socioeconómico actual. Hay que irse de este modelo. Y hay vías de escape. Hay puertas que te dicen, salga por aquí. No se sabe muy bien a dónde va, si pongo a la tercera planta o a la segunda, si queda en la calle desprevenido. Y estas son las cosas que hay que ser valientes. Hay que arriesgarse. Y no esperar a tenerlo todo súper atado y bien conocido de la economía. No me meteré más en economía y creo que tienen ponentes que sí saben de economía a diferencia mía. Se han mencionado varias veces los negacionistas del cambio global. Nosotros, con los estudiantes en la universidad, desarrollamos varios ejercicios de retórica. Bueno, de varios ejercicios de actividades que son esdrújulas, como la retórica, y que vienen a rescatar el oficio de los griegos de cómo explicarse, cómo argumentar y cómo crear un ambiente fértil para el intercambio de opiniones partiendo de posiciones diferentes. Los negacionistas suponen un ejercicio intelectual muy desafiante porque son pervasivos. Hay tres tipos básicos de negacionistas. El más extremo es fácil, digamos, de lidiar con él y se presta más a bromas en las redes sociales. Pero luego hay otros dos tipos de negacionistas que son más difíciles porque hay un negacionista que no lo reconoce, que no se reconoce como tal, que todos somos un poco negacionistas. O sea, es que me gustaría que las cosas no fueran así. Entonces, te vas agarrando a pequeñas cosas que te podrían sostentar en una posición de cierto confort. Ese negacionismo es muy contagioso, es muy humano y hay que analizarlo también. Se han puesto ejemplos de afirmaciones, cogidas descontextualizadas de la ciencia, en las que se afirma que eso es cierto o es falso. Bueno, en una ciencia compleja basada en muchos procesos y observacionales, fundamentalmente, nada, nada, y valga la contradicción en términos, es cierto o es falso. Se le asigna una probabilidad. Y ese es el lenguaje del IPCC, que tiene una tabla de doble entrada y hay que entender esa doble entrada. La doble entrada del lenguaje del IPCC, que marca cómo la ciencia habla en términos de probabilidad ante sucesos complejos, tiene, por un lado, en cuenta cuántos estudios hay, y eso nos hablará del consenso, y luego nos dice la evidencia. Si no reunimos las dos cosas, no tenemos certeza. La certidumbre viene de saber cuántos han estudiado, si han estudiado cuatro casos o cuatro mil estudios, y si están de acuerdo o no están de acuerdo. Si solo hay dos estudios y los dos están de acuerdo, coincidirán conmigo en que hay un gran consenso, pero hay muy poca certidumbre. Sería un caso extremo de los cuatro posibles. Tenemos muchos estudios muy dispares, tenemos pocos estudios con mucho consenso, y las dos situaciones no nos sirven mucho. La realidad se mueve entre medias, y de ahí vienen las probabilidades que cualquier científico habla. La comunidad de científicos, y los 21.000 que firmamos el último artículo de Avisando a la Humanidad, hablamos en esos términos de probabilidades. Lo más probable es lo que estamos diciendo, y no hay modelo físico que sea capaz de explicar lo que ya ha ocurrido sin incorporar estos gases con efecto invernadero. Y sobre esto, y la dinámica exponencial que les explicaba anteriormente, es sobre lo que construimos de que hay que espabilar, que no podemos esperar a entenderlo todo, a tener ya todavía más refinado. Desde el primer informe del IPCC en los años 91 hasta ahora, básicamente lo que ha ganado es la precisión, pero el mensaje es tremendamente actual. Igual que me tomé la molestia de revisar históricamente quién empezó a hacer y decir qué, y rescatamos a algunas mujeres que quedaron en anonimato en épocas del siglo XIX, por ejemplo, que ya se sabía suficiente y mucho, pues hay que ser conscientes de que eso está ahí. Voy a intentar abordar algunas, por ejemplo, la elevación del nivel del mar y el sector directamente afectado, por ejemplo, el turismo, el marisqueo, tantas cosas que sabemos que se hacen en la costa. Tuve ocasión de ir a la Universidad de Barcelona por lo que yo llamo el tren de la vida, que es un tren que va pegado al litoral costero desde Barcelona hasta Gerona. Ese tren no tiene sentido. Es precioso, es muy divertido, va muy despacio y permite contemplar cómo el ser humano se ha atrevido a construir terroríficamente cerca del nivel del mar. Ese tren no puede estar ahí. De hecho, ya no puede prácticamente, desde el punto de vista técnico, estar ahí porque se cae. Se cae. Hay veces que pasas directamente encima del mar una gloria más y ese tren se caerá. Entonces, podemos empeñarnos en imponer a la naturaleza nuestros diseños o, de forma mucho más inteligente, y esto tiene algo que ver quizá con otras de las preguntas, nos podemos subordinar a la naturaleza y buscar oportunidades en lo que la naturaleza nos deja, no imponerle diseños artificiales. Si la ley de costas y la sensatez, digamos, del ecologista y del ambientalista habla de 150 metros de distancia prudencial desde el mar hasta la primera infraestructura humana, es por algo. Y es precisamente por estas costas. Estas costas afectadas por, cada vez más, unos temporales de mayor intensidad y un nivel del mar que sube. Entonces, ¿qué debemos decirle a todas las personas afectadas directamente? Bueno, pues, lo que he intentado también decir, sin catastrofismo, pero sin ocultar la crudeza de la situación. No tiene futuro trabajar en esos niveles tan próximos a la costa. No tiene ningún futuro. Que el presente haya que solventarlo, bien, ahí es donde ustedes tendrán mejor visión de cómo escalonar las medidas, de con qué progresión temporal hay que ir cambiando. Pero a todas esas personas hay que transportarlas, en el sentido que ustedes quieran tomar, de la primera línea de costa al interior. Tenemos que desartificializar la costa. La artificialización de la costa no trae más que problemas. Las playas no se regeneran y nos cuesta un dineral traer la arena una y otra vez de una forma artificial que no dura para cada vez menos. Esto es ir contra corriente. Esto es imponerle a la naturaleza nuestro proyecto. Y nuestro proyecto no tenemos dinero para pagarlo. No tenemos ni siquiera la ética de someter a la salud de las personas ante ese proyecto. Porque hay personas o hay instituciones o hay visiones de gobierno que tienen un proyecto para la tierra. Y ese proyecto cuesta vidas humanas. Eso es una de las reflexiones que deberíamos tomar. Se habla de que la ley es importante pero que necesita cambios. Yo he pensado mucho en cómo traer hoy el mensaje de hasta qué punto hablar de lo que le falta a la ley. Es muy fácil criticar. Los científicos y los críticos de arte nos dedicamos el 80% de nuestro tiempo a criticar. Somos expertos de la crítica. Quizá ustedes también. Bien. Es muy fácil encontrar todo lo que está mal. Y la ley tiene un montón de puntos. Es muy larga. Con lo cual ofrece muchos flancos a la mejora y a la crítica. Y me he moderado porque es muy fácil desde las barricadas científicas encontrar. Pues aquí hay un punto que no es exacto. O esto quizá se podría hacer mejor. Y he procurado traer una valoración conjunta y global. La ley es imprescindible. Tan mejorable como imprescindible. Entonces, ¿qué aspectos concretos de la ley? Bueno, aspectos concretos que los trabajen los especialistas concretos. Hay aspectos de conciliar actividades. Hay aspectos de transición que se ha hablado. De cómo hacerlo justo. Porque indudablemente algunos sectores se van a ver mucho más afectados o más rápidamente afectados que otros. En esa justicia y en esa transición ustedes saben mucho más que un científico que le traza simplemente hacia dónde deberíamos ir. El cómo a veces se nos escapa. Quizá algún tecnólogo o algún especialista pueda ilustrarles más los cómos. Sobre la competitividad. Pues, precisamente, no hay nada más competitivo que un país que se adelanta a lo que va a pasar. ¿Qué puede ser más competitivo? Que España se vuelva verde. ¿Qué puede ser más competitivo que eso? Aunque lo verde esté asociado históricamente a la izquierda ideológica, y eso es una tradición no solo en España, sino en el mundo, ¿qué hay más competitivo que un país que de pronto decida como decida o ocurra por lo que haya ocurrido? Se anticipa tanto al cambio climático que la gente empieza a valorar las oportunidades que se abren en un país diferente. Pero bueno, es que podríamos dejar de tener ejército e invertir eso en protegernos de las amenazas reales. ¿De qué nos protege el ejército? ¿De qué amenaza nos protege el ejército? ¿Cuánto nos gastamos en el ejército? Pues, si le sacamos ahí un cierto dinero, ¿cuánto tendríamos para el medioambiente? Si España hiciera eso, no es que seríamos competitivos, seríamos un ejemplo y seríamos el partner ideal para la mayoría de los compromisos internacionales. España ha sido ejemplo durante unos años empujando la transición ecológica, cuando los países dudaban. Luego hizo un arranque un poco en falso y las circunstancias políticas españolas lo vinieron a complicar todo, pero España tomó una gran decisión y eso sirvió de ejemplo, y ese ejemplo se traduce en dinero, porque al final hay inversores. Y uno habla con políticos y habla también con el sector empresarial y se ve la inversión. Y Trump, por ejemplo, en el foro de Davos hizo el payaso, perdónenme ustedes que se lo diga así, pero nadie lo ignoraron completamente, porque la visión de Trump es a tres, cuatro años vista. La inversión que él proponía era una inversión cortoplacista basada en combustibles obsoletos. Es lo que se denomina, en mi primera lección, capítulo número uno de economía de este verano, es stranded assets. Son inversiones completamente varadas, sin futuro ninguno. Y los economistas profundos y los inversionistas, y puede verse BlackRock y puede verse las entidades que mundialmente mueven dinero, no nosotros, ellos ni siquiera se agachan a escuchar lo que dice Trump porque es zumbido de moscas en sus oídos. Ellos quieren ver a 20, 30, 40 años vista que se empieza a hablar un poco en los mismos términos que hablábamos los científicos. Así que con competitividad, por supuesto, no habría nada más competitivo que un país que se adelantara y que subiera las ambiciones en la reducción de emisiones. ¿Cómo hacerlo? No es fácil, por eso no lo hacen muchos países. Sobre la biodiversidad, se me han hecho varias preguntas. Indudablemente la biodiversidad, por traducirlo en pocas palabras, no es esa frivolidad que nos enseñaban cuando éramos pequeñitos, íbamos a un zoológico que ha quedado completamente obsoleto y veíamos a un elefante y una jirafa juntos en un espacio que podría ser muy diverso porque tenemos ejemplares muy distintos en muy poquitos sitios. Esa es la versión ya muy antigua de la biodiversidad, quizá del siglo XIX. Estoy remontándome a la historia natural en sus inicios. Ahora la biodiversidad se entiende como un engranaje clave para que funcionen los ecosistemas. Sin un número mínimo de piezas, un coche no funciona, pues eso le ocurre a los ecosistemas. Entonces, proteger la biodiversidad no es una cuestión ética o una cuestión de a mí me gustan los pájaros o fíjate qué bonitas son las mariposas. Es que sin mariposas y sin pájaros no nos protegemos de las pandemias, no se fija carbono, no se tiene un balance hidrológico estable, no se resuelven problemas, digamos, de perturbaciones como una tormenta, no se recupera la funcionalidad del delta del ebro, sino están todas las especies que tienen que estar. Entonces, cuando se barajan estadísticas como, por ejemplo, que el mundo se hace más verde y es cierto, los científicos tenemos a veces un poco el defecto y yo lo puedo estar cometiendo, que es que por la boca muere el pez. Nosotros lo decimos casi todo y lo que decimos luego puede ser empleado con más o menos malicia o con intereses porque se coge una parte, se descontextualiza y este investigador ha dicho, y lo ha dicho, un investigador ha dicho que hay más verde, sí, pero vamos a ver qué verde. El verde, según la FAO, es una definición de bosque que no funciona. Muchos de los bosques que la FAO considera como tales son meras plantaciones sin diversidad y que cumplen muy poquitos de las funciones ecológicas. El Amazonas, realmente el Amazonas funciona cada vez menos y no solamente porque cada vez hay menos hectáreas. Las hectáreas es una de las medidas del bosque, pero el bosque tiene unas medidas de funcionalidad que son más complejas y que no siempre se recogen en esas estadísticas. Entonces, cada vez tenemos menos bosque funcional y eso no hay científico que lo pueda dudar. Que tengamos más hectáreas de verde no significa lo mismo, igual que en la embocadura de un túnel podemos pintarlo de verde y decir, hemos hecho una medida compensatoria estupenda, lo hemos puesto verde. Ya ves, ese túnel pintado de verde no fija carbono ni fotosintéticamente activo, es simplemente verde. ¿Qué más cosas podría decir? Me encantaría ir uno por uno y, de hecho, me lo llevo y lo analizaré con el permiso de todos ustedes con mis estudiantes en la asignatura. Razones para el optimismo. Lo que decía antes, me parece súper importante. De hecho, ahora acabo de abrir con ilusión un programa de radio que se trabaja precisamente en eso, porque la sociedad hay que imbuirla de optimismo. Cuando me enfrenté a contarle el cambio climático a mis hijos hace ya casi 15 años, con la profesora vi que no podíamos contarle a los niños pequeños la gran tragedia del cambio climático. ¿Qué es eso de que nos vamos a morir todos a un niño de tres años? ¿Cómo le podemos contar eso? Y lo mismo hago cuando me invitan a un foro de economistas o de inversores. No les puedo decir, señores, métanse su dinero en el bolsillo porque no hay salida. El mundo está hecho una pena. No. Trabajo activamente en el optimismo. Y no hay nada más optimista que creer que hay oportunidades y que hay que reinventarse. Y viendo la dinámica de la variabilidad del clima natural, uno tiene todas las evidencias del mundo para ver que esto ha cambiado. Claro que ha cambiado mucho. Lo que pasa es que ahora le estamos añadiendo a la variabilidad ambiental natural una velocidad y una dirección que no ha ocurrido nunca. Nunca ha cambiado tan rápido el clima y no lo podemos explicar sin lo que haces con efecto invernadero. Podemos ignorarlo, podemos mirar a otro sitio, podemos ir ganando tiempo haciendo nuestras pequeñas cositas, que es lo que decíamos y somos humanos y yo también tengo muchas contradicciones. Yo he venido a este congreso en mi propio vehículo y sé que he emitido más de lo que debía y tengo mis contradicciones. Estas son las cosas que tenemos que hablar tranquilamente. Pues no pedimos que todos seamos perfectos, que la ley de cambio climático sea perfecta, que el científico que habla de cambio climático sea perfecto, que todos ustedes sean perfectos. Esto es muy complicado en lo que estamos embarcados y creo que en el optimismo está en que nos sintamos todos empoderados de una situación histórica. Estamos en una situación estadística, matemáticamente histórica. Estamos a punto de cruzar un umbral de no retorno, lo que se denominan thresholds. Esto es un límite planetario que se caracteriza por dos cosas. A partir de que se cruza el sistema no se va a comportar igual y es muy difícil volver atrás. Alguien decía si estamos a tiempo. Claro que estamos a tiempo, estamos a tiempo para muchas cosas. Para evitar, por ejemplo, los efectos colaterales, los impactos que va a tener, para mitigarlos, para repartirlos entre muchas clases sociales, regiones y demás. Pero no estamos a tiempo para recuperar las especies extintas y para recuperar niveles climáticos que teníamos hace 30 o 40 años. Las pandemias siguen creciendo y seguirán creciendo. Podemos hacer que la tasa a la que crezcan las pandemias sea un poquito más razonable, por ejemplo, como era hace 30 años, pero nos las vamos a reducir a cero. La naturaleza cumple muchas funciones, pero no es perfecta. Lo que pasa es que esas funciones no salen primero de forma integrada, funcionan de forma integrada ante muchos riesgos que desconocemos. La ciencia no los conoce. Igual que no conocemos todos los patógenos, solo conocemos 100 o 100 y pocos virus y sabemos que hay millones de formas de virus ahí fuera de las cuales muchas pueden ser patogénicas. Nunca sabremos todos los virus que hay. La vacuna estándar es una vacuna que siempre llegará tarde, que ya habrá matado a gente en el camino. Y lo mismo ocurre con el cambio climático. Cuando la tecnología en la que nos hemos adormecido sea capaz de revertir los impactos del cambio climático, de una gloria, cuando se hagan, ya llegará tarde, ya habrá muerto gente, ya habrán suspendido actividades económicas y se habrán afectado el tren de la vida que os decía en Barcelona. Entonces, hay que aliarse con la naturaleza, no imponerle nada. Y esto no es una cuestión ideológica, espiritual o de friki o de perroflauta. Esto es una cuestión puramente de reconocer el tamaño y la capacidad humana de hacer cosas. Le hemos cambiado el eje de la tierra, el eje de inclinación de la tierra se lo hemos cambiado. ¿Pero lo hemos hecho queriendo? No, no. Lo hemos hecho absolutamente ignorantes de nuestra capacidad. Somos como un aprendiz de brujo que es capaz de hacer cosas increíbles y luego, mira que anda, pues como resultado de la presa, le hemos cambiado el eje de inclinación a la tierra. ¡Qué curioso! ¿Y eso tendrá consecuencias? Pues quizá las tenga. De acuerdo. Se pueden imaginar la nota que me acaban de pasar, ¿no? No sé realmente por dónde coger. Me han estimulado muchísimas cosas. Yo hago píldoras y esta semana empiezan el colegio los niños y cuando se me hablaba de la educación creo que la educación es fundamental. Como científico creo en el conocimiento y creo en la capacidad de entenderse personas y somos esponjas muchos de los científicos de conocimiento. Yo he aprendido de ustedes y espero que ustedes hayan aprendido de nosotros. El proceso tiene que ir en los dos sentidos y creo que esa es la dinámica que se debe impartir. Las píldoras de estos últimos tres días en mi pequeño canal van sobre los colegios, sobre el sistema educativo español, uno de los peores de su entorno y posiblemente no tenga mucho que ver el que el sistema educativo español sea tan malo, tanto universitario como en secundaria y en primaria, con el hecho de que hayamos dejado para el último momento la planificación de la vuelta al cole. Lo dejo por aquí. Podríamos decir muchas cosas. Muchas gracias.